¿Qué iban a pasar? Los pagos por servicio médico que fueran del barrio iban a hacer para esta fundación que nos iba a poner un quirófano para abatir los costos? Y la respuesta fue explíqueme por qué necesitamos un quirófano. Pues evidentemente no lo contestó Chucho Ochoa porque si lo hubiera contestado él aquí tengo un contrato de comodato que dice única y exclusivamente para un predio de previsión social porque la intención era de poner el hospital. Pero no está enterado. El señor dice hemos estado trabajando con el dinero que nos dio en la casa de Carolina el STPC. que es el Sindicato de Trabajadores de Cine y de la Industria. Ese dinero le corresponde a la ANDA no fue un donativo voluntario buena onda para que hicieran un edificio. Es un dinero que le corresponde al sindicato por lo tanto no está el ahorro. Ese dinero tendría que haber estado entrando por alguna parte. El señor estaba hablando en su conferencia presista. Está preciosa. Abogados. Abogados. Por favor, cambie, cambie. Esta es la mejor asistencia. Aquí les voy a mostrar a ustedes y recuerden los documentos que estoy inventando para que los puedan ver y decirme a ver, quiero ver tal documento. Está donde tú sacas los registros de marcas. Es un sitio de internet. Ese sitio de internet tiene un costo. El más alto de los derechos es si tú te quieres ver en una marca internacional te cuesta 40 mil pesos. Pero los derechos que nosotros pagamos por lo que está diciendo el secretario general fueron 2.600 y pico de pesos. Fueron varios derechos efectivamente y por escrito de la mismísima abogada sale que con todo yo vivía eran 81 mil pesos. Aquí van a ustedes a ver las facturas. Bueno, tres facturas de 139 mil y pico de pesos más una de 250 mil. Que por la asesoría, porque había que ver si las marcas no estaban registradas. Para empezar, el registro original del logo de la alda nunca estuvo sin registro. Y me lo puede constatar el compañero. Entonces, no había necesidad de cambiar un logo. Había un registro que se había apagado hasta 2021. El logo de toda la vida de la alda, el que es verde con las caritas. Y este, ya estaba apagado. Estaba a nombre de la Asociación Nacional de Actores. De hecho, todavía sigue a nombre de la Asociación Nacional de Actores. En una asamblea yo le dije a la persona esta que, a la compañera que se subió a dar una explicación de por qué el cambio y bla, bla, bla. Porque según esto no había derechos pagados sobre ese logotipo y sobre la Asociación Nacional de Actores. Cosa que fue una de las cosas. Entonces, pues todo este cambio de logo es otro gasto necesario cuando nosotros tenemos problemas con la crisis social. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces, tengo las facturas de la abogada donde recibe ese dinero por algo que costó 81 mil pesos y no necesitas asesoría porque ahí mismo te votan si el nombre está ya reclamado. Es un reclamo que se hace más. Así es. Entonces, tú no tienes ninguna razón por la cual cobrar casi 500 mil pesos de más. Pero la anda está quebrando por culpa de la Secretaría de Previsión Social. Ajá. Aquí lo que está pasando, señores, es que yo sí me dediqué un año a estar en mi oficina. Yo sí trabajé. Yo sí estuve saliendo a las 12 de la noche y mi hija no tuvo mamá durante un año y pico. Y eso se habla con mi trabajo que quieren opacar. Mi trabajo no se puede opacar porque mis compañeros que han detenido los derechos médicos por mi persona con un hospital que no deja morir gente y con médicos de última generación porque ustedes díganme ¿qué médico puedo yo conseguir por 150 pesos? Que no se les pagó más que 500 pesos que era lo más bajo de lo seguro de las aseguradoras que fue a lo que se les subió de los cuales los socios pagan 200 y cuando son beneficiarios pagan 150 pesos. Entonces ¿dónde está? Sin embargo ahora les pidieron a los médicos que bajaran el sueldo y se les están yendo. Entonces ¿qué pasa también? Nosotros teníamos un servicio antes en la ANDA que lo digo yo y muchos compañeros yo llegué con un evidente caso de embarazo culturino hace muchos años y querían abrirme de aquí a acá para auscultar mis órganos. Entonces ante tan mala reputación muchos de los socios dejamos usar el servicio de la ANDA porque de verdad era de matazados. Una vez que nosotros cambiamos hicimos este cambio entraron nuevos médicos médicos de última generación no mayores de 50 años que si operaban ellos no con préstamos de él no prestaban células nuestro índice de mortandad baja y esa es la razón por la cual socios que en su vida habían utilizado la ANDA como el señor Héctor Suárez como el señor en paz descanse adorado Fernando Luján que a ver después de cotizar más de 60 años para el sindicato yo le tenía que negar un clic para el corazón de un millón de pesos si el señor no usó el sindicato en años y luego cuando empieza el retiro de exclusividades todos esos actores vienen a previsión social porque se enteran que ahora sí hay un servicio médico confiable ante esos señores yo no puedo hacer nada pero lo que sí puede hacer el secretario es reclamar a Felipe Náugera ¿por qué no se amparó cuando él discute que el abogado lo sacó mañosamente del juicio que con todo respeto a la televisora que no es sin nombres que ganaron el juicio nos ganaron TV Azteca desde 2015 juicio que no se puede volver porque ya está ganado y vencido si tú te sacaron malamente y por eso perdiste treinta y pico millones de pesos de la ANDA ¿por qué no? así como cuando a mí me dieron de difamación y de discriminación hiciste y Felipe Náugera hizo que se pagaran los abogados por la ANDA que por eso se difaman tan fácilmente porque a todos los socios nos va a costar el abogado cuando yo de nadie te mande estos señores lo va a pagar la ANDA no pues así yo también puedo decir muchas mentiras pues total ahí tengo a toda la bola que me lo va a pagar porque el señor tiene que leer en una conferencia de prensa porque no tiene ni idea de cómo se traiga un sindicato y dicho por sus palabras jamás voy a leer los estatutos y siempre saque el estatuto por delante mentira señor la asamblea no está subyúdice de ninguna manera y en caso porque por entrega de la señora Lilia Dagón quien fue personalmente a solicitar lo de la asamblea para revisarse efectivamente porque el documento que nos entregaron no tenía ni número de expediente jamás jamás está en 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 decisiones subyúdice no está ingresado es falso presentaron un documento amorfo y está comprobado entonces que porque cambiaron el orden del día efectivamente el señor no conoce de sindicato pero el señor en la orden del día dijo por unanimidad empezamos por asuntos asuntos generales que pasa en una asamblea se divide varios bloques primero se registran los socios tiene que haber un quórum mínimo de ese quórum mínimo de socios este tenemos que asentar la asamblea en el secretario general actas y acuerdos de lo que sucedió en la asamblea anterior para poder retomar y empiezan a darse los informes terminando con fiscalización y vigilancia honor y justicia y al final asuntos generales pero ahí se les ha olvidado una cosa aquí los que mandamos somos dos asambleístas una dos el señor López Obrador mismo dijo nuestro señor presidente que los sindicatos somos autónomos por lo tanto no puede haber nadie externo diciendo bajo qué reglas nos vamos a regir si se hizo la votación porque ahí está la prueba escenográfica de la asamblea para ver si estaban a favor y en contra aquí el problema que pasa es que nosotros lo destituimos en esta asamblea y lo consignamos y por eso están reventando asambleas porque en teoría estos señores por mayoría de votos no deberían estar ocupando la silla de nuestro sindicato porque para nosotros están más por mayoría de votos que sustituidos eso es ilegal eso es ilegal eso es quedarse en una silla porque sí eso es mientras no me lo pida la asamblea se lo hemos pedido con creces señor Ochoa que se vaya usted de ahí y no lo hace por mayoría de votos y si la asamblea decide que se empieza por asuntos generales y usted mismo canta que queda establecida la asamblea y que por unanimidad de votos y por mayoría se va a empezar por asuntos generales es legal señor ¿por qué? porque se leyó actos de acuerdos porque sí leyó honor y justicia porque sí leyó fiscalización y vigilancia y porque yo di mi informe los que no se quedaron en la sala están cometiendo una irresponsabilidad y un desacato porque los secretarios que ponen por votación no sean asambleístas no te pueden decir por tus historias pero además la convocatoria se hizo hasta las 3 de la tarde y hay videos de evidencia donde está el señor Sal preparado en la puerta de la una y media no permitiendo entrar a los socios porque éramos mayoría entonces ante todas estas circunstancias yo doy la cara honrosamente porque yo le propuse al secretario general que insinuó delante del director del hospital que es una persona súper seria delante de mi director médico quien ya renunció por lealtad y porque vio todas las cosas que están haciendo con un proyecto de trabajo que fuimos la única secretaría que entregó la única secretaría que hizo protocolos porque antes bastaba que dijera la quiero operar para operarla hoy en día o al menos hasta donde yo lo dejé tenías que presentar análisis médicos tenías que tener una carta del médico para justificar esa operación y que nuestro director médico como persona honradísima que amo dijera si, si corresponde este precio está muy alto todo fue hecho con pinzas en mi secretaría la compañera Lourdes Reyes porque en mi secretaría no hay enemigos desde el momento que yo fui secretaria de previsión social yo trabajé para todos los grupos todos incluidos desgraciadamente los del grupo de la morada que siguen en la negación con pequeñas puntitas donde los convencen sin ningún papel bueno pues eso será su responsabilidad yo fui presidente de la comisión juvenil yo quería saber y siempre estuve atanto de mi sindicato conozco mis estatutos conozco los reglamentos y las obligaciones de todas las secretarías conozco la ley del trabajo conozco la constitución mexicana y la ley del seguro social así es como puedes manejar una secretaría sabiendo las reglas con las que vas a juntar y no hay mal entonces Lourdes Reyes hizo cosa que ya no pudimos entregar pero ahí está el reglamento de previsión social que se iba a discutir en la asamblea y también se recibió el señor Gatica porque había un proyecto que tiene desde la gestión del señor Gatica donde se iba a asegurar a todos los actores y eso iba a costar como 40 millones de pesos al año mismo proyecto que yo quise dar continuidad y que Floridella Alejandre primero que dijo ay es de Gatica y después dijo yo busco los seguros pero como si fuera su proyecto no señores esa fue una propuesta de Gatica y de Lourdes Reyes desde hace muchísimo tiempo junto con José Díaz Moreno entonces si hay tanto desfalco porque a la fecha de hoy no hay una aseguradora ya teniendo para asegurarse todos los compañeros si hay tanto desfalco porque siguen en el mismo hospital ah pero ya no tenemos resonancias pero ya los médicos van a volver a hacer de 100 pesos no pues así claro que nos van a correr a todos pues se van a ahorrar muchísimo pero ese no es el caso nosotros tenemos derecho a un servicio médico digno y si no tenemos seguro social porque perdóname la máquina más moderna la tiene el hospital de Zumbaco que es la clínica Da Vinci porque me metí tan a fondo en mi secretaría que hasta visité quirófanos aprendí de marcas aprendí de todo el señor no sabe de estatutos lo básico entonces no lo voy a permitir que a mí estos señores se paren el acuerdo de serapaz fue una falsedad lo que querían es que yo me fuera en paz sin denunciar y si yo no denuncio estoy en cohecho y si denuncio soy conflictiva pues prefiero ser conflictiva pero yo no voy a estar en un cohecho si tanto era un negocio porque el señor no permitió que yo hiciera una auto auditoría para presentar yo no necesito una demanda penal para abrir mis declaraciones de impuestos y mis cuentas de banco porque todo el dinero que ha caído a mí ha sido fruto del esfuerzo de trabajo de una carrera de 30 años que bendito sea Dios yo he tenido un trabajo tras otro tras otro y nunca he tenido la necesidad de robar porque mi mamá me quema las manos desde el cielo porque así nos decía entonces cuando tú acusas de una manera así sospechas porque son los alcances que tú podrías tener no el otro no te espejes no te espejes que eso es Ochoa si tú hablas tanto de robo que estás haciendo tú que tienes esa sospecha compruébamelo legalmente compruébamelo legalmente ¿lo vas a demandar? sí ¿ante qué instancia? de hecho tendría que estar aquí mi abogado y no llegó por alguna razón pero sí si hay una demanda por eso es toda la evidencia claro que lo voy a demandar ¿en la propiedad? ¿si vas a la propiedad? a donde mi abogado me diga que tenemos ya fuimos con la propiedad y parece ser que vamos por delitos especiales pero sí claro que lo voy a levantar yo no voy a quedar así ¿cuándo fueron a la procuraduría? si quieres acércate a los micrófonos acércate ahí a los micrófonos ¿cuándo asististe a la procuraduría? hace dos semanas también estuve con el señor Rafael Avante estuve en derechos internacionales en derechos humanos apoyado por el señor Larraña y el grupo de los 300 que ahorita mismo están haciendo una asamblea ellos que por supuesto no les van a abrir el teatro pero los asambleístas son los que deciden las asambleas ¿por qué no entrega usted cuentas señor Jesús Ochoa? ¿por qué? ¿por qué si todas las asambleas y todos sus secretarios que ahora esconden la manita le pedimos que se fueran por nivel alejante porque están ustedes desuniendo al sindicato de manera de esa manera incrustar gente ahí ¿cómo le voy a creer a Marco Treviño? ¿y cómo puedo decir que tengo honor y justicia en mi sindicato? cuando el señor me está difamando en las asambleas de la República Mexicana y están sentadas y saben que es ¡falso! y ustedes señoras y hablo de usted María Prado de Pina Romundo y de Leticia Rodríguez no van a trabajar más que cuando hay fotos ustedes hacen mucho que tendrían que haber tomado cartas en el asunto pero ustedes se acomodan porque tienen su dinerito mensual pero hace mucho que los asambleístas les hemos exigido bendición de cuentas y usted se debe echarle el ajo en los plenos con el señor Jesús Ocho y a darle el avión pues señora le voy a demandar a quien resulte responsable les informo porque si Marco Treviño cometió y tuvo el atrevimiento de meter a su sobrina a hacerla actriz inventando el contrato cuando inscribiera parados en una escuela de teatro pues que pasó Chucho que a usted no le dieron una muy jugosa exclusividad porque tenemos que pagar su asistente nosotros en la anda haciéndola pasar por actriz para meterla en las nóminas y cuando yo lo descubrí Marco Treviño y aquí lo tengo ¿cómo se llama la actriz o la supuesta no es actriz es la asistente de Chucho su sobrina y eso se llama nepotismo y es ilegal sobrina de Chucho sobrina de Chucho Miriam Miriam Navarro aquí lo van a ver y cómo ya la registró como actriz para recibir un sueldo así es para que le saliera gratis su asistente entonces ¿cómo vas a creer en Marco Treviño que cuando yo hago esta aclaración que estaba en la general para darle a tole con el dedo descubro que la meten a la secretaría de Marco Treviño ¿cómo vas a creer en un tipo que viene a mí a acusarme te lo digo de frente Treviño porque yo pensé que eras una persona decente levantando falsedades cuando en tu secretaría tienes mentira como si fuera parte de tu equipo de trabajo a Miriam la sobrina de Chucho tus palabras Marco no tienen validez porque estás hablando desde una boca corrupta así que ven a decirte lo que yo en la cara porque es muy fácil decir el abogado de la ANDA me va a librar claro ¿y saben cuántos ustedes tenemos? siete los abogados de la ANDA yo no sé por qué cuando indemnizan a alguien que ganó un juicio se van con Floribela al banco y le pagan afuera ¿por qué? entonces a mí no me van a ver a mí no yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que mi nombre quede en el derecho porque hice mi trabajo con amor con dedicación y está la prueba de la entrega de mis compañeros que hoy por hoy me siguen hablando para que los defienda de todos los derechos que les están quitando y no señor yo no quiero ser secretaria general yo no quiero ir para un cargo en la ANDA yo entré a la ANDA porque pensé que usted era una persona diferente porque yo lo admiraba y les voy a pasar también la prueba que ya subí a medios del señor Emilio Guerrero diciendo si no la cosé cuando la tuve a moto pero su señora esposa le habla a mi hermana para decir que yo soy una droguerita yo presenté mi antidoping en la pasada asamblea del 27 ¿por qué no presento usted un antidoping señor Ochoa? porque todos los que estuvimos presentes en esa asamblea nos dimos cuenta que usted nada más había consumido alcohol usted se dedicó a repartir charolas a gritar estupideces a burlarse de los asambleístas le recuerdo señor que usted tiene una aplicación para con nosotros y sus asesores ¿cuántos puestos ha usted inventado junto con Floribela y Alejandre? tenemos 30 puestos más de los que teníamos normalmente ¿por qué? hombre David Recorete es honorífico honorífico se le da al señor Slim por ejemplo que donaba 2 millones de pesos anuales para las prótesis los honoríficos no son internos de la ANDA pero ya tiene un sueldo barrera también y Floribela tiene a la hija al tierno al ex marido al otro ex marido y así es interminable la vista de la cantidad de gente que ya ha metido al sindicato nepotismo señores Eugenia de la ODI fama un compañero y resulta ser que ahora hay un nuevo puesto inventado fíjense nada más es que es el premio por haber por haber levantado una falsedad de sostener ahora es supervisora de medios cibernéticos una cosa así y luego tenemos otra peor lo que hemos gastado en la niña Marisa Saavedra cámara Nikon que no sabe usar computadora Mac la cascara este todo para que diga cuando se cometió hacia mi persona y a varios secretarios que nos han pasado cosas que hay que mandarlo a través de los medios cibernéticos de la ANDA la señorita no lo hace pero ahorita o sea estamos pagando a Chucho el puesto de Marisa Saavedra para que se dedique a difamar a todas las personas que hemos salido del sindicato porque no estamos de acuerdo porque nos han corrido porque les pusimos los puntos en la desdíaz hablo de Dorita Quisteva hablo de Nobleaño que le advirtió como iba sigo de Oscar Tolerano justamente los que sí trabajábamos sigo yo también va sobre el Taguirre ¿por qué? porque las señoras de fiscalización el señor dice que entregue los documentos no señor yo no soy como usted son copias entregadas por fiscalización y yo no sé si usted sepa porque se las da de intelectual que existe una cosa que se llama ley de transparencia y cualquier socio podemos solicitar cualquier documento de hecho el reglamento de acceso a la información oficial que nunca había habido en la ANDA es un reglamento que propuso en su momento fiscalización y vigilancia a través de José Lías Moreno y un servidor y fue votado por unanimidad en la Asamblea y ese a través de ese procedimiento de acceso a la información es que Cintia se ha hecho de todos los documentos ¿por qué? porque los documentos existen si no hubiera un libro es es verdaderamente triste amigos de la prensa es muy triste que un señor que ganó bien las elecciones más que en un grupo de compañeros que ganaron muy bien las elecciones fue legal ganaron bien bravo yo estuve el día de su toma de protesta yo lo aplaudí el día de su toma de protesta y yo era un contrincante pero cuando abrió su su discurso de toma de protesta diciendo que él pasaba por enfrente cuando le dijeron ven quienes le dicen ven tres personajes las tres desgracias que le llaman las tres desgracias es una tristeza porque si si Jesús Ochoa hubiera hecho a un lado a esas tres personas no hubiera pasado no estaría pasando lo que está pasando Jesús Ochoa se ha dejado manipular por prohibir en su equipo no, no se ha dejado yo ya no creo que se le esté dejando manipular yo no puedo conocer Jesús Ochoa una estrella como Jesús Ochoa no tenga un pequeño nivel de preparación no sé cómo llamarlo yo no puedo creer que Jesús Ochoa se debe manipular por estas personas además de forma tan grosera ya es como grosera lo que ha hecho Jesús en las asambleas ha sido una tomadura de pelo y una falta de respeto a todo el gremio a todo el gremio a mí y a mi familia les faltó el respeto a muchas compañeras les ha faltado el respeto a Ligia Aragón no la enfrentó y hasta la media amenazó habemos testigos pero además yo subí ayer a escuchar también una una imagen que yo tenía guardada porque es fea como te repito yo ayer estuve pues yo esta semana hacía dos semanas que había hablado por el abogado y dije mira sabes que yo ya no quiero demandar yo estoy muy a gusto en mi casa finalmente estoy paseando con mi hija tengo una obra de teatro que solo trabajo los fines de semana me pagan súper bien ya van a empezar las giras y yo voy a gastar lo que tengo que pagar en la hipoteca de mi casa en abogados bueno señores pues el señor hizo una conferencia tengo que sacar la casa porque si la escuela no quiere decir que tiene razón y otra se le dijo dichas palabras del señor Jesús Ochoa en mi cara Chucho tienes que ir al sindicato por favor llevan más de seis meses y no te pagas pues yo soy un figurino es decir que el señor y luego se me discute en una reunión en casa de Marisa Pardo que me dicen ay no te hagas tú sabías espérate 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 tú crees que yo soy igual de corrupta que tú si Dios hubiera sabido que el señor no no presta nombres yo no entro a una planilla porque yo no creo en la violación de un ejercicio democrático los verdaderos secretarios del año se llaman Felipe es que mira Felipe trató de entrar a la Andy que costó dos millones de pesos entre computadoras rotas y todo un grupo de choque que golpearon compañeros que no casi lo matan Rodrigo Franco no pudieron entrar a la Andy gracias a Dios porque reyes espíndole y todos estaban muy calinos junto con Elizabeth Aguilar que además ustedes tienen la declaración en la asamblea donde dicen que no porque no hay coro y donde la señora de provincia dice nos habló Elizabeth Aguilar para decirnos que no iba a haber asamblea donde hicieron la extraordinaria para calar si los íbamos a sacar o no y a la hora de la noche que venía la buena les hablaron a los delegados de provincia para decir que no vinieran y está el testimonio lo tienen ustedes en cámaras esto era con la intención de que no se llegara al quorum legal que marca nuestro estatuto donde tienen que venir tienen que asistir cierto número de compañeros de la sección 2, 3, 4 etc. entonces hicieron esta maniobra es el grupo Ángeles el grupo Ángeles tiene varios hospitales nosotros estábamos en el Ángeles Roma que hoy en día está vacío porque tiene daños estructurales severos no podíamos mudarnos del grupo hospitalario dicho por el contador José Juan José o José Juan porque debíamos millones de pesos y no había liquidez en anda para pagarlo por eso me llevan al Ángeles Dones que por cierto es un gran hospital con un muy buen servicio ¿qué es lo que nos analizamos nosotros después de muchos años de cotizando interrúnticamente perdón si ha habido un mal manejo algo pues no es problema de los que somos ya un horario así que cotizamos toda nuestra vida en el sindicato sin embargo se cubrió a varios compañeros a todos porque hizo un acuerdo con el sector salud a través de la clínica cuatro y hoy por hoy no hay un actor aunque acaba de firmar el día de ayer que esté sin servicio medio se hizo por acuerdos de asamblea y de pleno así como lo del Ángeles que están los plenos donde se me autoriza a hacer la negociación pero por supuesto Jesús lo estuvo por mayoría de votos por todos los hospitales ahí les va el chisme como estuvo me mandan yo voy en la fecha de agosto con Cárdenas un junio junio del 2018 a ver el hospital Ángeles Londres porque íbamos a hacer una liberación pasan varios meses yo hablo con el con el director este del hospital Londres me cambia cambio a director médico por un por el doctor Luque gran doctor gran médico comprometido que trabajó 24 horas para la a cualquier hora de lunes a lunes y vamos a hacer este acuerdo él trabaja también en la Londres entonces era mucho más fácil porque conocía a todos los médicos y especialistas para que yo haga eso se hace un estudio con el departamento de contabilidad y previsión social los hospitales tienen más de 10 mil insumos te estoy hablando desde una aguja un quirófano un bisturí un cuarto una cama una almohada una cobija la cosa de servicio de comida hasta un helicóptero ¿no? entonces el hecho de que estén en la lista como le dices que la suite no señores que el director del hospital o sea a mí que me maten si hay una firma de que se autorizó una suite el director del hospital a la gente que él consideraba y les regalaba la suite no tiene que ver con previsión social es una diferencia del hospital hacia Héctor Suárez hacia gente que él considera una estrella ¿no? entonces una vez hechos esos insumos todo ese estudio que duró dos meses se regresa a la general se revisa con jurídicos pero en ese inter se enferma un compañero de apendicitis en Tijuana y gracias al contacto que ya ha tenido la venda durante mucho tiempo logramos en Sopel en el Ángeles de Tijuana y le digo oye la calidad de médicos que tenemos sobre todo en Mérida y en muchos hospitales es muy baja y no es justo que la sección uno tenga un hospitalazo y los otros porque están en provincia son igual de honorarios que nosotros no tengan el mismo servicio ¿me pueden respetar el mismo descuento? sí perfecto el descuento se hizo el contrato el contrato era una transa lo que le estaban haciendo al hospital el contrato eran los precios del 2013 entonces nadie careció ni desfalcó es que no son beneficencia pública es que se actualizó el contrato al 2018 y en base a eso se hizo el descuento y si usted se fija con este este si usted se fija señor Ochoa en las letras que vienen abajo del contrato que dicen sobre los precios actualizados era imposible mantener en un hospital porque ya nos estaban corriendo porque le estábamos costando al hospital entonces había que actualizar ese contrato sí o sí pero yo sí tuve los pantalones de hacerlo no de hacerme güey con muchos que pasaron por ahí y que dejaron los contratos vencidos eternamente y una secretaría hecho un asco un grosa con los sillones rotos y con toda una cantidad de medicinas de muestras arrumbadas en cajas por todos lados cuando hoy por hoy todos los socios que no tienen derechos en la ANDA si existe la medicina en muestras y donaciones que se consiguen y a la fecha no ha salido uno sin tratamiento ya están arrumbados otra vez ¿qué hacen con todas esas muestras? son miles hay un cuarto entero ¿qué hacían antes con todo ese medicamento? es una gran incógnita no estoy acusando a nadie nada más digo lo que vi ante la declaración de Jesús Ochoa cuando te señala de lo que te está señalando de Sfailfoto ¿cómo reaccionas? ¿le hablas a tu abogado? ¿qué le expones a tu abogado? pues nada ya le había hablado a mi abogado para decirle que no quiero que le haya demandar ¿no? porque blanco finalmente todos sabemos que un juicio cuesta y yo tengo dos hectáreas y yo trabajo para pagar esas casas pero ante esta circunstancia pues voy a tener que demandar porque si no mi nombre nunca va a estar limpio y yo voy a ser muy feliz el día que tenga mi sentencia diciendo que soy inocente ¿me entiendes? pero es un casco que va en deprimento de mi patrimonio porque lo voy a pagar yo porque existe un acuerdo de pleno y como esto fue en mi función como secretaria tendría que pagarme el abogado también la anda pero yo no voy a sangrar a mi sindicato más de más porque soy consciente entonces bueno se hace lo de la primera del contrato y yo le digo a mi abogada con fecha de octubre más o menos ¿sabes qué? regresan y que nos integren todos los del grupo Ángeles de provincia porque si no nos van a costar más caros para que sea sobre el mismo descuento se regrese ese documento el documento llega hasta el 15 de mayo yo quiero decirles que para mi es imposible controlar toda la provincia que médicos que enfermos donde si no me lo hacía y también tener un insert de una abogada que no me dice que no ha tenido resultado en el contrato que todavía no lo ha mandado a la general a mi me llega el contrato con fecha el 15 de mayo en ese momento y lo van a ver firmo como secretaria de previsión social ¿por qué? porque se supone que mi insert de jurídico ya lo estaba revisando ¿verdad? entonces yo doy el visto bueno firmo como secretaria de previsión en ningún momento mi firma está en donde está el nombre de Jesús Ochoa dos no se puede hacer válido ese contrato porque yo no tengo la toma de nota ¿qué es la toma de nota? la autoridad que te da la Secretaría de Trabajo para representarnos a todos los mil y tantos de canijos que somos el único el representante legal que tiene todos los poderes para planes cobranzas etcétera etcétera es el secretario general por lo tanto no puedo hacer vigente un contrato buenamente nos han respetado esto incluso se subió la economización del 5% mismo que yo hablé con el director del hospital y nos lo respetaron hasta finales del 2019 nada más había que pedir retroactivo eso se puede negociar gente tiende ¿eh? entonces si tanto les pesan ¿por qué no se han salido del hospital? ahorramos 7 millones así como nada más que yo en el trimestre pasado tuve 3 operaciones en corazón abierto tuve varias terapias intensivas y ahorraron ¿cómo? pues ya no hay análisis ya están regresando a los viejos hábitos ya vienen médicos antiguos pues claro yo también voy a ahorrar un dineral pero a costa del servicio médico de mis compañeros pues eso es imposible y entonces yo sí hay que aclarar una cosa en previsión social no se ahorra no se puede ahorrar dejas de gastar porque a lo mejor tuviste menos incidencia pero ahorro como tal no existe y puede venir la señora Floribet que que es este es contadora es abogada es acuaria es mafiosa eso sí no lo sé pero que a mí me lo haya dicho en una asamblea me dijo que sí que ella era contadora actuaria y abogada igual no sé qué hace en el sindicato en otro lado a lo mejor estaría ganando más así es entonces yo regreso este contrato me llega con fecha 15 de mayo yo lo firmo como secretario porque es el visto bueno y de ahí se envía a la secretaría general para su revisión si no estaba de acuerdo ese era el momento de que el secretario general entrara a negociar porque es su facultad yo hice la negociación hasta donde yo pude es su obligación señor va yo usted día a ver y hasta aquí llegué yo le toca ah pues el secretario por ejemplo un año de ausentismo pues dice que que desconocen pues claro que desconocen lo que yo no entiendo es como Floribel no le explicó ni siquiera tomó la molestia de leer los plenos ni siquiera sabe las asambleas que estuvo porque si dice que desconocen el hospital y estuvo en la extraordinaria y estuvo en la ordinaria es imposible que lo desconozca como lo dice y la firma en la prensa es mentira y a través él mismo me llevó junto con Cárdenas que ojalá tenga el valor siguiente de decir es verdad porque yo tengo la foto del señor y se las voy a enseñar revisando ese hospital conmigo entonces ahí está Cárdenas viendo el hospital junto con el doctor Verdín te enseñaselas bien y entonces que la vean bien la foto entonces el señor dice que no va a firmar nada porque ignora el día con fecha 16 yo hablo con la dirección del hospital que aquí está el papel y me entregan un documento donde dice que con fecha de enero 18 de febrero 18 de enero el contador general de la ANDA sin mi autorización sin mi consentimiento sin preguntarme fue y pidió que echaran para atrás el contrato casualmente fíjense que fue a la semana de fugaz que raro ¿no? y es que me aventé un jugo si te lo aventé porque si a mí me vuelves a hablar con esa falta de respeto te aviento otra cosa a mí en mi casa me enseñaron que soy una dana y no tengo por qué prestarme a sus cochinadas y usted me vuelve a faltar al respeto y me vuelve a decir cállate y no llores pegarme y manotearme en la mesa y de gracias a Dios que lo que tenía en la mano era un jugazo y que no lo tenía cerca porque yo he reventado otra cosa ya a mí no me falta el respeto y ahí están los acosos tú te metes a Toledano ¿cuándo en la vida ha habido alguien que me haya visto a media calle? si la prensa a todos lados va y va para hacer ustedes serían los primeros sin saber que ellos tuvieron una relación y lo insiste y lo insiste y también esa difamación hoy sobre ella Jesús es quien te señala de esta supuesta mira tenemos un ser totalmente misógino pero empezando por las mujeres porque ahí tengo un chat de Elizabeth Aguilar yo saqué de agresiones y no me importa yo me despertaba a las 3 de la mañana cuando empecé mi proceso de menopausia y a esa hora cuando estaba subía al twitter cosas la gente está drogada no señor pero es que es como cuando empezamos monólogos de la vagina hace 20 años que no podías decir vagina bueno menopausia y yo lo pongo porque soy una líder de opinión y quiero que las mujeres de mi edad sepan que la menopausia es una gran etapa en tu vida porque te liberas es horrible el bochono sí pero es una gran etapa porque aprendes a decir no porque te vuelves independiente de cualquier cosa y asumes tu mujer y porque la libido sexual baja y es muy agradable porque ya si quieres estar con una persona estás por gusto no por hormona entonces la señora Elizabeth Aguilar empieza a decir en el famoso chat si se acuerdan que hablaba de sus calores y en una en un salón lleno de hombres seguro los estaba seduciendo y a eso están en los chats empiezan a asuchar a la gente y cayó el tarado de Nillo Guerrero y dijo si no cuando la tuve a modo aquí está no lo de la tuve a modo eso es lo de Elizabeth Aguilar porque también para que vean eso es de mi celular señores ¿eh? ¿en qué momento yo firmé la anda y dije que iba a representar previsión social para que se me cuestionara mi sexualidad una y dos perdónenme la prensa sabe mi historial de maridos habrá unos que son mejores otros son unos vagos pero yo nunca andado con un feo como los que tengo de compañeros y sería imposible yo creo me gusta lo bonito aunque me cueste ahí está claro es la meta exacto entonces son muchas actitudes que ustedes vieron en el secretario general persiguiéndome en mi secretario escondido atrás de un sillón eso no es acoso y no puedo no puedo subir las narraciones de gente de testigo porque perjudico compañeros que trabajan ahí pero el señor se subió por afuera que ustedes conocían y ventana que está como un metro a meter las manos entre las redijitas para tratar de ver si estamos cartuletando en mi oficina el día del famoso platanazo que aunque digan las de horario y les dice yo no vi María Cruz estaba aquí pero no vio no vio que el señor se le paró aquí enfrente agarró un plátano en el froncero y empezó a hacer así por toda la cara con cara de degenerado no lo vio Jesús Jesús no lo vio ¿cómo, cómo, cómo piensa por eso? te voy a emparrar un plátano en la cara en pleno en medio pleno con secretarios auxiliares ¿no? entonces yo estaba sentada hacia atrás el señor se le paró enfrente agarró un plátano que por primera vez en un año mi plátano se le puso era un dos y entonces el señor se cuenta que esta es mi cara y me empezó a pasar el plátano así nada más que yo estaba en un sillón y el plátano quedaba en el de su pene y yo me salí de ese pleno porque tenía un ensayo y efectivamente me habían hecho perder mis documentos y el señor Javier Cabas porque el don el dano también está difamado fue a recoger unos documentos le dijo oye le acaban de hacer esto a Cintia y corrió a mi oficina tengo el pleno grabado donde el señor empieza a decir no señor yo tenía mi ensayo y el exocista al que aquí está el señor Paco que le cuesta que no pude llegar porque hasta David Lecore estaba parado ahí en el segundo piso como si fuera la torre del castillo como si un compañero no pudiera ir a mi oficina y gracias a Dios que fue porque porque me puse a llorar como imbécil y porque tengo una buena relación con Toledano porque el señor Toledano era el único caballero que nunca me acosó y de alguna manera me dio el respeto ante los otros y dejaron de molestarte entonces esta es la circunstancia esto es lo que está pasando esto es lo que yo no admito ni admitimos los socios y los asambleístas usted está fuera la asamblea no es judice ni maíz y está fuera hasta que no se demuestre lo contrario sáquese de esa silla no lo queremos ahí más que cuatro gatos que lo siguen con todas estas agresiones y anomalías que futuro le auguras al chucho dentro de la asamblea a mi el futuro del chucho me tienes inquieto pues que desgracia tenemos allá adentro porque es gente que está sentada en esa silla a producto de la guía la demanda será penal será civil será penal eso depende de mi abogado lo que me diga yo apenas asambleé ayer con él y este y vamos a proceder ya vio todos los documentos y me va a decir por qué día se va a tener que denunciar yo desconozco a la difamación vas a unir el acoso sexual y la misoginia voy a unir todo y a quien resulte responsable porque no se vale que hagas un trabajo que tus mismos compañeros se están felicitando y que desfracen todos sus trances y sus estropicios con la que además acosaron laboralmente porque yo me salí de ese sindicato porque era insostenible y al señor le consta porque yo le hablaba llorando a él a la guía y muchos compañeros que además me metieron cubierta porque he estado cubierta por mis compañeros a los cuales les agradezco infinitamente el amor que me han brindado porque mis compañeros asambleístas han estado pegados conmigo que no te arreglan que no te arreglan me han escuchado en la noche a la hora que yo les llame me pasa esto Luis que hago y al señor le consta Floridea Alejandra entraba a mi secretaría a robarse documentos para ver que me encontraba cuando no hay nada que encontrar por eso están diciendo mentiras porque yo no soy como usted es que yo nunca dije que ganara a mi que me demuestre que medio yo dije que ganaba 95 mil para que veas que dice verdades a medias y falsedades pero si el señor dijo que se había reducido el sueldo para que de ahí saliera el sueldo de la sobrina y por lo que veo no se redujo nada otra mentira que le dijo a la prensa porque ustedes si lo tienen grabado diciendo que él cerraba todo el salario para que de ahí se le pagara la sobrina y yo digo ¿por qué tanto rollo? cobras y te pagas a tu sobrina en tu casa ¿no? o sea que luego además los secretarios cobramos en efectivo porque tienen que meterle a una secretaría por favor señor Ochoa por lo menos vea las grabaciones de lo que usted declara para que no se contradiga porque por eso se le notan las mentiras no puso nada es mentira y además levantar una denuncia no quiere decir disculpadme yo puedo ir y decir la señora me pellizcó puede ser cierto puede ser falso pero a ti no te ha llegado ninguna por supuesto que no por supuesto que no no tiene ni idea de lo que es dicho por él no por mí si él no no lo que voy a hacer dicho por él no por mí si él no lee si él no lee sus libretos menos va a leer el estatuto y mucho menos va a saber de demandas así Luis hablando de estatutos que hay de cierto que están regidos por un estatuto de 1989 y que llevan cuatro años según reformándolos se reúnen lunes miércoles y viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde en la sala del consejo si el estatuto es de 1989 si el estatuto hay cosas hay incisos y más que nada incisos que ya no se pueden aplicar porque las leyes han ido cambiando en el tiempo no se ha actualizado el estatuto señores que tú dices no me consta de hecho creo que ya pues dice que sí si me consta a mí pues mira me consta igual lo que es un hecho lo que es un hecho es que no han hecho nada no han hecho absolutamente nada para poder hacer una buena reforma el procedimiento de la reforma del estatuto está marcado perfectamente claramente en el estatuto pero mira fíjate lo que son las cosas ¿cómo será de bueno ese estatuto de 1982 que todavía sigue manteniendo y sosteniendo a la ANDA incluso a pesar de gente como el actual Comité Ejecutivo Nacional ahora también también el secretario anterior declaró en su informe y está por escrito está grabado que los era la primera vez que la ANDA quedaba en números negros entonces ¿cómo es posible que ahora dicen que está en quiebra o que no tiene la ANDA nunca ha estado en números negros así está declarado por él una cosa es que lo declaran y otra cosa es que haya sido realidad la ANDA nunca ha estado en números estoy diciendo que tan solo en mi secretaria yo no deudo de más de 30 millones de pesos cuando la tome lo que pasa es que en aquel entonces la que la secretaria del tesoro era Floribel en fin pues como eso hay muchas cosas más ahí está una caja de evidencia hay muchas otras cosas como el contador general tiene un bueno puede vender si quiere o sea tiene hasta paraplejos y cobranzas no es abogado un derecho un poder general que si quiere vende el sindicato por eso no se puede enseñar por haber perdido mi nombre y estando yo como secretaria de previsión social el señor Cárdenas que eso se llama usurpación de funciones fue con Jesús 8 al hospital Ángeles al corporativo sin que me avisaran eso se llama usurpación y también tenemos el caso de otro compañero que Floribel Alejandre estando yo en un llamado llega y autoriza cuando el compañero no tenía los derechos cubiertos y eso le ha costado el sindicato más de un millón de 150 mil pesos usurpó mi función entre ella y Alfredo Barrera por eso le quité la ¿a qué actor le autorizó a José Luis Franco? a su mamá yo quiero agradecerles infinitamente el que esté en ustedes hoy presente para mí la relación que he tenido a lo largo de toda mi carrera con la prensa siempre es una relación cordial o a veces honesta no dejas ahora me pregunto eso ¿no? pero ha sido una relación en la que hemos crecido juntos me conozco y si tan buen negocio me resulta ¿por qué me salgo? yo no dejaría un hueso me salí porque yo no estoy de acuerdo con la corrupción y lo que están haciendo en el centro y yo no voy a ser parte de eso porque yo sí me debo a mis compañeros porque tengo trabajo porque me va bien y no necesito ser secretaria en general para que me dé una gran excusa muchas gracias compañeros gracias gracias